En los grandes eventos, aquí iniciamos los machis, Martín Carrera Vamos a iniciar con una cumbia, si, el sabor de Guatemala y dice Esa noche quien toca el chamaco La voz del barrio Perraco Como dice Aquí comenzamos Vemos para Banda Pelona Club Venezuela Desde Xandis El Ramón, Adrián, el Blanco, el Camis, el Pepillo y el Chorre Como dice Sabroso Ya llegó el Chorre y el Peluso San Juan de Ramón Bueno el Chorrecito, el Chorre es otro güey La voz del barrio Y dice Venga el sabor Aquí comenzamos Ahí va Mira que sabor Échale con ritmo Hermanos de esquiva el suelo y el chancho puro ciudad de C El guillo El bátala La banda del Bosque como siempre La voz del barrio Ya llegó el sonido Charly Desde Nicolás Romero El negro y los ángeles de color el molero en su memoria Ojos rojos del Peñoncito Ahí va La voz del barrio Como dice Vamos a comenzar con el sabor Los Pachis Martín Carrera Como dice Toñito desde la zona A dar un paracazo Toñito Échale con sabor para Beto y Belén Desde la colonia pensé y nos salió hoy Como dice Vaya para el famoso Chamón Yo sé güey quién es Ay Perraco Échale con esto Galito Mendoza Mejá De sabroso La buena de la Valle Golpes Como dice Saluda a mi canalito Germán Ese era Peralvillo Sí señor Qué recuerdos La voz del barrio Y has atirado mole pozole Y ganar a Javi de Curhuacán Sí señor Perraco El J2 Rubén Ese sí sabe Que es el Berraco de Corazón La voz del barrio El Cami y la banda chilena La Berset ¿Cómo dice la cumbia? Comenzamos a bailar Bien Para mi herida Oye lo que yo te digo Para mi herida Mi canalista Cami de la Guerrero Para mi herida Que es el Sabor Que es el Sabor Pero bailar ya conmigo Ay Para mi herida Para mi herida Para mi herida Como dice La Berset La Berset La Bata de observadores Aquí es el amor Que es el Berraco de Corazón La voz del barrio ¿Cómo dice? Mira que se va a acabar Señoras y señores Seguimos adelante Bienvenidos Estamos compensando Un saludo especial Por cuenta y conducto Del Berraco a toda la gente Desde el Berraco ¿Cómo dice?